¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video... Hace unos ratos les iba a decir. Hace un rato les pedí que me hicieran preguntas incómodas por Twitter. ¿Por qué preguntas incómodas? Porque he hecho varios videos respondiendo preguntas nada más y quiero hacer algo que sea diferente. No es como que sea el primer güey que haga. De hecho es cuando uno ya no tiene ideas, cuando uno se queda sin ideas. Ya empieza a como que hacer este tipo de cosas y la verdad yo estoy como que ultra falto de ideas. Antes como que las anotaba y hacía las cosas que querías. No hay pedo. Quiero hacer un poco más normie este canal. Vengan las vistas, vengan los culos. Vengan los dólares, men. Los dólares. Los dolaricos. Tendría sexo con un hombre si se ve muy afeminado. La neta es que no, por más hombre, digo por más afeminado que esté sería muy gay ese pedo. No me llevan para nada la atención los hombres. ¿Qué pedo? A no ser de que sea aquí un ultratrapo así que digas verga, no sabía güey. No mames, ya en el mero acto sería cuestión de decidir si sí o si no. Dependiendo de qué tan gay me sienta, la neta no sabría contestar en ese momento. Yo pienso que hay que intentar de todo, pero eso de chingarse a un hombre, aunque ya no tenga pito, no estaría chido. Ya de algo estoy muy seguro. Si se operó o algo así y ya no tiene pito. Ahí donde iba un pito yo no meto mi pito, ¿sabes? No, no, brother. Tendría que pensarlo mucho. No. No, en serio, no. Terminamos hace como dos años más o menos y la neta me tira caca más no poder, pero pues yo no la odio, güey. Si me odia, pues es muy su pedo de ella. No, yo no tengo problema con ella. Tiene mucho tiempo que no mido eso, en serio. Lo medí por ahí de secundaria, un pedo así, y me medía como 12 centímetros o 11 más. No me acuerdo exactamente, güey. Tiene un chingo de tiempo que terminé la secundaria. Entonces, hasta una idea. No tengo ni puta idea, hermano. Y no tengo regla. Si no, lo checaría ahorita mismo. Si tu mamá está en peligro y la única manera de salvarla es cogiéndotela, lo harías. ¿Qué pedo con estas preguntas? Oye, están enfermos. Pero sí son preguntas incómodas, debo de admitirlo. No lo sé, brother. Yo creo que es más cuestión de ella, no mía. O sea, ella es la que está en peligro su vida. Yo no puedo decidir por ella. ¿Sabes? O sea, es mi mamá. Haría cualquier cosa por mi mamá, pero al fin de cuentas, ella es la que decide. No yo. Sí. ¡Sconque! La vez que una chica pasadita de kilos hizo que me acostara con ella e intentara fornicar, pero no jaló. No quise. Y dormí con ella y desperté. Y ella estaba ahí. Fue la cosa más incómoda que he pasado en mi vida. Esto es una buena anécdota. Creo que la he contado en stream, pero tal vez no en video. Confírmeme si no la he contado en video. Y si quieren que lo haga, déjenme en los comentarios. Tu palabra favorita a la hora de los roces coitales. Hola, pinche putita. Te pones bien cachoando, hija de puta madre. Quisiera mamártelo. No, ya, mentira. Pero sí me gusta. Soy muy agresivo a la hora de tener relaciones sexuales. Como que me pongo muy loco y digo de todo. Dependiendo de qué tan cachoando y qué tan cachoando esté la tipa. Sabes, pero usualmente le digo cosas como que es mi puta. O mínimo que es una sucia. No sé, o yo. Qué asco. Si tuvieras que elegir entre no tocar nada que tenga que ver con tecnología o comunicación por cuatro años consecutivos o nunca más tocar tu nepe. Bueno, te haría el chiste de yo estando en la jungla con un taparrabo. Haciendo referencia a que prefiero tocar mi pito. Pero, pues, no tengo ganas de salir y no tengo cámara. Así que, pues, ahí está. Prefiero tocarme la ver... ¿Tienes pelos en el nudo del globo? Imagino que creo que te refieres a... ¡Ni ver! Eh, sí, sí tengo, pero muy poco. Ahí no me gusta dejarlo al ras porque luego me derrito y no dejo de agarrarme los huevos y eso me da mucho asco. ¿Qué tal si nos cuentas la experiencia sexual más rara que hayas tenido? Bueno, he tenido dos experiencias raras en el mismo día y ni siquiera es que sean tan raras. La primera fue en el cine con una chica y con esa misma chica en un parque bastante público, ¿sabes? No es que sea la cosa más rara o asquerosa del mundo, pero, pues, no, eso no se hace todos los días y menos en la película de los Minions. Si me ven alguna película infantil, muy X, muy mierda, tengan cuidado conmigo. ¿Qué puede ser que los salpique y eso? Eso no lo quieren, ¿verdad? A no ser de que les guste los mecos de hombre. Fui a beber un poco de agua para que no me deshidrate de tanto sudar frío por responder estas preguntas de mierda. Cuenta cómo terminaste con Fabi. Bueno, terminamos porque éramos muy jóvenes, yo pienso. Faltaba mucho que aprender uno y el otro. O sea, ella era muy posesiva y muy celosa y yo tampoco es que no le diera razones por eso. Era bastante coqueto, pero igual y como que me controlaba bastante y incluso hacía que bloqueara gente con la que hablaba de vez en cuando. ¿Recuerdan a Sammy? Algunos recordarán a Sammy y ella murió a garras de Fabiola porque la bloqueé. Mal pedo. ¿Tienes algún fetiche, Bayo? Me gustan las nalgas. Y también un poquito de pelo por ahí. ¿Has visto porno de Zofílicos? Bueno, una vez un compañero llevó en su celular videos de todo tipo y así. Y estábamos en secundaria y tenía de esos que se transmitían por Bluetooth o infrarrojo. Creo que todavía tenía infrarrojo. No sé, el asunto es que no existía ni Android y... Sí, fue en secundaria, fue en secundaria. Acababan de salir los celulares con Android. Entonces, en su celular de mierda, de esos que se abrían y se cerraban, tenía un chingo de esas cosas que eran de su hermano. Y uno de esos videos era de una chica que se le echaba un caballo. Así que sí, sí he visto ese tipo de videos. Igual por curiosidad. ¿A quién putas se le ocurre coger con un perro? Eso da un chingo de asco. ¿Por qué lo hacen, güey? Pero desde aquí les mando un saludo por quitarme la curiosidad de ver cómo se ve ese tipo de cosas. Me deprimo muy fácilmente, aunque no lo parezca. Y intento no aparentarlo, pero muy fácilmente me deprimo. Y cuando me deprimo no hago nada. ¿Alguna vez fuiste a un sex shop? Sí, he ido varias veces. Nunca he comprado nada, pero he ido varias veces a cotizar algunas cosas y a ver qué hay. Pero nunca he comprado nada. Algún día compraré algo. Y se los voy a mostrar. Ah, mentira, no les voy a mostrar a mi puta madre. ¿Alguna vez le has robado dinero a tu mamá? Besos en la cola. Sí, cuando era chico le robaba dinero para comprar papas y comprar refrescos para mí. Tipo de que le robaba de 10 pesitos cuando las papas costaban 5 y el refresco 5. Entonces con 10 pesos te atascabas, güey. Y con 20 eras dios y con 30 ya podrías irte de tu casa. Con 50 viajabas por el mundo. Con 60 te ibas a la luna. Con 70 ya trascendías. Con 80 renacías. Con 90 te volvías un semidios. Con 100 pasabas a ser dios. Con 110 pasabas a igualar en poder al Big Bang. Y después de ahí por 200 pesos te volvías el dios de dioses. Pero pues sí, le robaba de 10 pesitos en 10 pesitos para comprar cosas en la tienda. ¿Alguna vez pensaste en cogerte a tus primas o a algún familiar? ¿Yo? Nunca, güey. ¿Cómo verga se ve que no ves mis streams, güey? A tres. Primas. Pero nunca se hizo nada. Bueno, chicos, estas fueron todas las preguntas de esta ocasión. Espero les haya gustado el video. No creo hacer uno de estos videos en mucho tiempo. A no ser de que me forren. ¿Saben? Si se apoya, si hay muchas vistas, lo voy a volver a hacer. Es cuestión de que ustedes pongan truchas caperuchas. Pero pues no se pongan truchas. Pues yo, ¿qué le hago, güey? Ni modo que vaya atrás de ustedes, ¿no? Diciéndole, oye, güey. Comparte el video, ¿no? Pues no, güey. Like. Ya sabe. Allá. Pa, pa. Nos vemos, chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!